Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien, hoy estoy aquí en Barras Playa he venido a la playa y les quiero mostrar que tal este lugar tan maravilloso si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas, miren por acá que tengo por acá tengo el mar allá atrás de mí y se lo voy a mostrar, he encontrado esta playa súper bonita que es de arena porque aquí en Francia hay muchos flags que son en piedra, que tienen piedra no tienen arena y bueno encontré esta playa maravillosa, es un lugar súper lindo que les voy a mostrar en el transcurso del video con muchas tiendas, mucha gente hoy, disfrutando del sol, hay un poco de aire pero bueno la temperatura está bastante agradable, miren para allá que bonito, miren la arena loca por tocarla, así que suscríbase a mi canal y sigan mis redes sociales Valras Playa es una población y comuna francesa situada en la región de Occitanía en el departamento de Erol creada en 1931 y se encuentra a 21 minutos en carro de la ciudad de Bessier esta es una de las tiendas que encontré donde se venden souvenirs, es decir recuerditos muchísimas tiendas hay donde se venden ropa, zapatos, carteras, postales, miren estos vestidos que lindo pero costaban entre 30 y 35 euros esto es una boulangerie, una panadería donde venden dulce, croissant, chocolatina, entre otras cosas miren que rico miren que rico miren la astruza para la playa hay variedades aquí que bonitas que bonitas que chido es tanta gente que bonitas comence tenemos una un mercado de marisco Marisco y cosa más rica. Todo lo que se vende en este tipo de mercado son productos frescos. Un calamar que no lo vemos hace tiempo en Cuba. Aquí tenemos helado, esto es aquí en la parte donde es como una heladería. Miren los helados, que rico. Ay, no se ve bien por la vitrina que hace ese efecto raro. Ve, aquí tú vas y te sirves de todas esas máquinas del helado, el sabor que tú quieras, melón, mango, pistache, fresa, vainilla. Hay diferentes sabores. Hay muchas tiendas aquí, muchísimas tiendas de ropa, zapatos, cosas de playa. Veo otra heladería por acá. Super bonito el lugar. La gente me mira raro como diciendo, casi esta niña dando vueltas con el palo ese en la mano. Muchísimos restaurantes hay aquí. El lugar es súper bonito, agradable. Hay una cantidad de gente hoy. Bienvenidos a la playa. Gracias. Bueno, ya estoy aquí en la playa y en la arena. Uy, qué sol. Hay un sol terrible. No he probado el agua, pero normalmente el agua debe estar congelada. Ahora estamos en mayo, pero el agua está frío igual. Ahorita voy a ir a probar a ver cómo está el agua en el frío. Hay bastante gente, la gente está cogiendo sol, su respectivo sol, porque aquí a los franceses les gusta mucho coger el sol. Me encanta, porque como es un país de frío, ellos aprovechan un rayito de luz de sol para ensalzarse. Entonces díganme ustedes, mi gente de Cuba, ¿ya fueron a la playa este año? ¿O cuándo van? Esta es mi primera salida a la playa en este año. Al fin llevo un poco de sol a este país. Díganme entonces si han ido a la playa. Yo extraño muchísimo la playa de mi país. Ustedes no se imaginan como yo extraño la playa de mi país. Aquí la arena, cuando hay playa de arena, la arena es marrona. No es blanca y linda como la de mi país. Ahorita voy a comer en un restaurante rico que se los estaré... Uy, tengo arena en los dientes, de verdad. Ahorita voy a comer en un restaurante rico que se los voy a estar enseñando. Y yo ni me he quitado vestido porque a mí no me gusta con mucho sol. Porque me pongo trieta y me salen manchas. Así que... Ustedes vean, les muestro un poco. La gente aquí en la playa. Ya hay como un parque. Ven por allá. Para los niños. Hay bastantes restaurantes. Bastantes, bastantes restaurantes. Bueno, imagínense. Aquí al lado de la playa tiene que haber restaurantes. Eso es común en Francia. Tienen los restaurantes bien pegados a la playa. Les voy a ponerme las gafas porque el sol me llena. De tanto tiempo sin sol en este país. Y cuando sale el sol, te hace daño los ojos. El sol. No se me ha quitado cedeo como lo tengo. No se me ha quitado cedeo. 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 Pues sí, mis amores. Yo acabo de tratar de meterme en la playa, en el mar. El agua está congelada. Pude meter nada más que los pies. Porque el agua está totalmente fría. No hay casi nadie metido en el agua. Que no tiene frío. Cuanto más habrán 2, 3 gatos en el agua. Está tan fría. Yo metí los pies y me han congelado los pies. Así que imagínense. Y es así siempre. Aunque sea mayo, junio o julio. Siempre es así. El agua es fría y súper salada. Súper salada. No es como en Cuba que está calentica el agua. Y el agua está salada. Pero aquí es más salada. Es tan salada que los ojos se arden. Se arden de una manera. Terrible. Bueno, lo logré. Entré un segundo. Me metí rápido y salí con la misma. Porque está súper fría. Qué fría está el agua. Ya no se magia. Esto no tiene nada que ver con nuestro país. Y con Cuba. La playa de Cuba. Bueno, es muy calentita. Es tan fría que te congela hasta el cerebro. Es muy calentita. Y con Cuba. Y con Cuba. Y con Cuba. Y con Cuba. Ahora vamos a ir. Aquí vamos a ir. Voy a enseñarles. Esto que es bonito. Vienen publicada. Qué bonito. Aquí están todas las fotos acuáticas, que linda vista, que linda. Aquí tenemos los barcos, aquí en Balranz, miren que bonito, hay un pato, paloma, son felices aquí. Yo nunca había visto un pato en el mar, miren eso, cosa más linda, ay que belleza. Qué linda, qué lindo, es la primera vez que veo patos en el mar, yo nunca había visto patos en el mar, en el río sí lo había visto, pero no sé qué marco, qué pato más linda, me encantan los patos en el mar. Perlín. Por acá tenemos un museo de pared de la maqueta, es un museo de juguetes. Miren este vestido que cosa más linda. Está bello. Los fresos. A mí me encantan los vestidos así con bolitas abajo. Sí. Ay esto me encanta. Este es mi estilo, esto es mi estilo mío. Salón donde tú vienes y metes los pies, miren las tarifas, 10 euros 15 minutos, 15 euros 25 minutos. Y ven aquí tenemos esto, bueno aquí te lavan los pies primero como pueden ver para poder entrar a hacer el masaje en los pescados. Y un poco de sable. Sí, un bien de la mierda. Sí. ¿El es bueno? El es trofado. Ah. Ah. Sí, un poco de sable. No. Ahora le ponemos el polín de la piel. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Es el sabor. ¿Qué te gusta? Ay qué rico. Me está haciendo un buen masaje. Ah sí, ya va. Ah pues voy a subir aquí. ¿Está va? Sí, muy bien. me lavan las pieles con agua, como pueden ver, ahora nos bajamos aquí con mucho cuidado aquí nos apoyamos en esto y vamos a ver ahora vamos a pasar por aquí entonces la dame está aquí, ¿puedo pasar por aquí? sí, gracias yo te voy a sentarte, te voy a hacer una última vez los pies, porque vamos a marchar por tierra para que sea una vez, y luego se va a partir gracias, gracias a ustedes aquí vamos a poner los pies todos los pies en el agua para frear los poissones ven aquí metemos los pies y ahora los peces empiezan a hacer ahí su trabajo, sus cosquillas esto es súper genial, miren las peceras como son, ves, tú te sientas acá y metes los pies ahí, ¡ay! me están haciendo cosquillas ¡ay! me están haciendo cosquillas ahí, ¡ay! que rico ¡ay! que rico y yo que tengo estos pies, señores, ustedes no se imaginan, porque yo trabajo parado el día entero y la verdad que llevo con unos dolores de pies a la casa y esto me va súper bien es mi primera experiencia, nunca lo había hecho entonces nada, estoy por acá en mi masaje de pies son pescaditos que vienen de la institución Key y tienen un nombre extraño, me dijo ella y no me acuerdo ahora mismo hola bonjour, esta es una tienda de souvenir bastante cosita, ¿eh? a ver qué puedo comprar que me guste a ver qué me guste por acá a ver qué me guste por acá me encantan esas bolas voy a escoger en este restaurante es el que voy a comer miren la carta hay vianda, hay carnes, pescado, marisco concha esto es lo que me gusta a mí las gambas billets me encantan es todo hecho aquí en el restaurante todo lo hacen, todo lo preparan aquí en el restaurante todo es de la casa y vamos a ver qué tal el restaurante esta es la carta del restaurante aquí están los corteles, las bebidas ven la cerveza aquí están las entradas de los platos miren el aspecto de la carta, qué bonito comida como son aquí tenemos todo lo que es marisco todo lo que es de tierra, las carnes ven las hamburguesas y la última parte están los postres es donde están los postres todos hechos en casa en el restaurante todo es preparado aquí en el restaurante yo voy a pedir un mojito fresa para probarlo porque nunca lo he probado y aquí en Francia lo preparan mucho a ver qué tal el menú del día te dan varias opciones de entrada varias opciones de plato principal y varias opciones de postres yo voy a escoger una la coquilla Saint-Jacques gratiné voy a coger brocheta de gambas grillé sur la fresa y como postre voy a escoger una glasa como una dama blanche o dama noir o dame metisa voy a escoger este que es con helado es helado de diferentes sabores voy a escoger y aquí tenemos el menú para los niños ven tienen un menú también para los niños todos los restaurantes en Francia tienen un menú que es para los niños miren el restaurante señores estoy sorprendida ya me trajeron mi mojito fresa miren y es una ricura es la primera vez que lo creo porque yo siempre pido un mojito normal de nuestro país y es la primera vez que pido un mojito fresa es una maravilla se lo recomiendo está súper rico han traído la entrada miren la entrada como es es esto esta es la coquilleta vamos a probar a ver que tal y les digo la entrada está súper buena riquísima y miren ahora el plato principal las lambas que es rico así que a disfrutar bueno ahora vamos a pasar al postre miren para acá con helado con varios tipos de sabores así que vamos a probar a los ángeles que cosa más bonita las esculturas de ángeles qué belleza bueno mis amores son las 4 de la tarde 4 horas 20 hay un viento terrible en esta playa bueno mis amores me voy a despedir de este video porque me voy a quedar pronto sin batería así que nada les mando un besito a mis suscriptores les pido que se suscriban a mi canal para que sigan viendo mis videos les pongo las gafas porque es un sol terrible y nada sigan mis redes sociales nos vemos en un próximo video chao bueno pues les cuento que hay una cantidad hay un viento terrible en esta playa he comido arena ya tres veces ya